Hey, que le quede bienvenidos a un nuevo vídeo de OneShuman He tenido una semana totalmente full de eventos con ROST Una serie en la que estoy con streamers y creadores de contenido Por lo tanto, se me ha complicado bastante subir vídeo nuevo a YouTube Pero ya esta semana sí, ya volvimos, ya estamos bien Así que vamos pa' eso En este vídeo básicamente lo que les voy a decir es que van a haber drops activos Que se los estoy colocando en pantalla En Twitch a partir de hoy 13 de diciembre hasta enero Así que si quieren ganarse estas cositas gratis Van a poder estar en los directos de Twitch Les dejo también mi Twitch aquí abajo Para que se pasen, voy a estar las 7 horas Para que puedan estar ya de una vez con todos los drops Incluyendo la skin del carro Así que para que se pasen por mi Twitch Y puedan tener entonces los drops ya activos Otra cosita que en este vídeo les voy a explicar Cómo relinquear su cuenta en dado caso de que ya la tengan Pero tengan que cambiar el servidor en el que están Porque acuérdense que cuando linkeamos la cuenta en Twitch Y para OnceHuman Estábamos en otro servidor por ejemplo Entonces ahora que ya nos cambiamos de servidor Pues tienes que volver a cambiar el servidor en lo de la cuenta de Twitch Para que entonces así te lleguen las cosas a tu cuenta Y no lleguen a otro lado y se pierdan Así que tengan mucho cuidado con eso Así que vamos para allá la explicación Ok, la página de los drops se las voy a estar dejando en los comentarios Y lo que van a hacer es darle al link now Cuando le den aquí le va a salir para loguearte con cualquier cuenta Le van a dar a loguearse con lo que ustedes quieran Y cuando una vez ustedes seleccionen que si su correo Si se loguearon con el correo Le va a aparecer esta pantallita Aquí lo que van a hacer es seleccionar la región En mi caso Norteamérica Luego el servidor Y van a estar buscando entre todos los servidores que existen El servidor en el que están ustedes ahorita mismo Ok, después de 10 años buscando mi servidor Ya lo encontramos que es el PB01X0081 Luego aquí van a colocar su ID del juego Eso lo van a encontrar en su perfil Y simplemente le dan copiar y pegar Ya aquí le dan confirmar Y ya tendrían entonces conectada la cuenta Le dan link now Y ahí entonces tendrían conectada la cuenta Ahora falta que conecten su Twitch Para que entonces los drops los puedan reclamar Y listo Ahí simplemente ya esperan que salgan los drops Esperan que se acumulen todas las horas Reclaman los drops en Twitch Y ya les va a aparecer Les llega a un correo de tu cuenta en el juego Pásense por ahí por Twitch Para que puedan ver entonces los directos Voy a estar todo el día hoy también en directo Así que bueno, los espero por ahí Y nos vemos en otro video Chao